Nada ni nadie frena el avance del calentamiento global en el planeta. El sexto informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático alertó sobre el calentamiento global que está a punto de convertirse en algo fuera de control, ya que los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera son lo suficientemente altos como para garantizar la alteración del clima durante décadas. La Organización de las Naciones Unidas calificó como Código Rojo la actual situación del cambio climático en el mundo. Sobre este punto habla Pablo Ramírez, coordinador de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace México. Desde hace muchos años se tiene noción de que las actividades humanas, el tema de combustibles fósiles, tienen implicaciones graves en los sistemas climáticos. Sin embargo, durante muchos años, las corporaciones, la industria fósil, los gobiernos que las sostienen, han estado ahí invirtiendo muchísimo tiempo, muchísimos recursos para tratar de negar que esto existía. En un primer momento, negar que el cambio climático existía, después negar que los combustibles fósiles eran la razón, después negar que era la actividad humana la que era la razón. Ahora, después de muchas décadas de estar dando vueltas en círculo, de estar generando este tipo de información que solamente confundía y quitaba el foco de lo importante, pues podemos decir con certeza que estamos en un código rojo, que estamos en un momento crítico, que de no hacer algo contundente, de no tomar acciones que venimos alertando desde hace décadas, la situación solamente va a empeorar. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, que tendrá lugar en octubre y noviembre de este año en Reino Unido, donde se reunirán dirigentes de 196 países, así como empresas y expertos, constituye la última esperanza para impedir un aumento incontrolado de las temperaturas. ¿Sobre cuáles son los obstáculos que frenan los compromisos de la comunidad internacional para reducir los gases de efecto invernadero en el mundo? Escuchemos la explicación de Pablo Ramírez Granados, de Greenpeace México. Los intereses que están detrás de las industrias que históricamente han provocado esta crisis son muy fuertes. Entonces, poder tomar acciones que nos encaminen a mantener el incremento de la temperatura en el rango que los expertos nos dicen que podría ser una crisis manejable, que es el 1.5 grados centígrados, requeriría dejar de emitir gases de efecto invernadero prácticamente para el 2050. Esto quiere decir que tendríamos que cambiar drásticamente el modelo energético, el modelo fósil, el modelo que ha dado sustento al actual modelo de producción, pues definitivamente a los dueños del capital no les parece. Y en ese sentido, pues han venido retrasando la toma de decisiones desde hace mucho tiempo. Han venido incluso proponiendo soluciones que ahora mismo nos damos cuenta que son falsas. El cambio climático se manifiesta de diversas maneras en el mundo. Fuertes inundaciones en China y Alemania, incendios sin precedentes en Grecia y Estados Unidos. Son solamente algunos ejemplos. México no escapa a las consecuencias por el aumento de la temperatura global. Escuchemos a Pablo Ramírez, especialista en el tema. Somos un país altamente vulnerable al cambio climático. Lo que estamos viviendo ahora son estos fenómenos cada vez más frecuentes y de mayor magnitud. En nuestro país lo vivimos de muchas formas. Nuestro país es muy grande, nuestro país es muy diverso y tenemos diferentes climas. Pero en el norte, pues ahora mismo está viviendo una sequía brutal. Estamos viviendo temperaturas cada vez más extremas. O sea, estas olas de calor que matan varias personas al año. Estamos viviendo también incendios forestales cada vez de mayor magnitud. Tenemos estas tormentas torrenciales y los huracanes que generan inundaciones muy severas. Entonces, vemos cómo es estos eventos climáticos, estos eventos ambientales, pues tienen efectos muy graves en cuestión de la salud pública. Pero también los impactos climáticos nos cuestan miles de millones de pesos y de dólares en el mundo. Muchas veces se ha dicho que la acción climática no puede ser tomada porque es costosa. Lo que estamos viendo ahora es que la inacción climática es más costosa que la acción climática. México se encuentra entre los 20 países más emisores de los 195 considerados por Naciones Unidas. Nuestro país se ha comprometido a reducir los gases de efecto invernadero de manera considerable para el 2030. Sin embargo, la política prioritaria para el actual gobierno no es la ambiental, sino la fósil. La política ambiental y dentro de la política ambiental, la política climática, no es una prioridad para esta administración en lo absoluto. La política hegemónica de esta administración es la política fósil y el incremento en la producción, en la refinación y en el uso de energías fósiles. Personalmente no he escuchado que esta administración se diga comprometida con las acciones climáticas. Yo he escuchado del mismo presidente decir que las energías renovables son un sofisma. Cuando vemos ya el total de toneladas de gases de efecto invernadero que se reduce, que están proponiendo reducir para 2030, es menor que la que teníamos antes. Entonces, a mí me parece que llevamos muchos, muchos años, décadas en este país sin tomar seriedad por el cambio climático. Basta decir que por ley, parte del presupuesto federal tendría que estar destinado a la adaptación y mitigación al cambio climático, el anexo 16 del PEF. Pero desde hace dos años, más del 70% de los recursos de este presupuesto que está etiquetado para el cambio climático se destinan a transporte de gas, lo que me parece que es sumamente grave. No solamente la responsabilidad de cambio climático es de los gobiernos, también las acciones individuales son importantes para revertir los efectos del calentamiento global. Los ciudadanos deben tomar medidas como evitar el desperdicio de alimentos, consumir productos locales, ahorrar energía al máximo, reverdecer áreas en su localidad, separar los desechos y disminuir el uso del automóvil, entre otras acciones. Llama la atención los proyectos comunitarios que tienen como objetivo adaptarse a los efectos del cambio climático para sobrevivir. Otro mundo es posible, señala Pablo Ramírez, coordinador de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace México. Yo recientemente tuve la oportunidad de conocer dos proyectos que me parecen muy, muy interesantes, muy, muy icónicos y que sobre todo se ponen sobre la mesa ya los hechos de cosas que están funcionando, tanto para la mitigación del cambio climático, pero sobre todo para la adaptación. Uno lo tenemos en Tepeji del Río, es un proyecto de saneamiento de aguas residuales con energías renovables. Lo que ellos han estado haciendo es establecer estos proyectos para poder tener acceso a agua para el riego y con estos proyectos poder generar energía a través de microhidroeléctricas. Otro ejemplo que recién tuve la oportunidad de conocer es la comunidad de Río Playa en Tabasco. Lo que ha hecho la comunidad es un proyecto de reforestación de manglar para poder generar barreras a los fenómenos meteorológicos como los huracanes y a las inundaciones, las inundaciones que son naturales de ese territorio, pero también a las de agua salina que se han dado a partir de las obras de Pemex. Este tipo de proyectos muestra cómo las comunidades organizadas están tomando en sus manos la acción para poder adaptarse al cambio climático, que no es otra cosa que tomar acciones para poder sobrevivir. Para Pulso de Radio Educación, Rafael González Domínguez.